Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la relación de Shakira y Gerald Piqué es del todo menos cordial, desde que anunciaron su separación, no es un secreto para nadie. En los últimos meses han coincidido en varias ocasiones, como en algún partido de béisbol de su hijo Milán, o en la función navideña del colegio de sus pequeños, y la tensión se palpa en el ambiente, cada uno en una punta del recinto, sin dirigirse la palabra ni siquiera saludarse, y sin poder disimular lo incómodo del momento. Un mal rollo que no habría hecho más que empeorar tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira, sección número 53, repleta de dardos dedicados al ex futbolista y a su nueva novia clarechía. Y todavía podría haber más sorpresas, ya que hace apenas unas horas se filtraba una frase del próximo single de la colombiana. Una colaboración con Manuel Turizo en la que Piqué sería de nuevo el protagonista. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Tendremos que esperar a escucharla por completo, pero se dice que la cantante volverá a remeter contra Piqué. Coincidiendo con la filtración de estos segundos de su nuevo single, Shakira se ha visto las caras con Gerald Piqué, y para qué negarlo, el momento no ha podido ser más tenso. El catalán acudía este miércoles por la tarde a la casa familiar para recoger a sus hijos, y como de costumbre se quedaba en la calle, en el interior de su vehículo esperando a Milán y a Shasha. Y han sido segundos después de su llegada, con el carro parqueado justo delante del garaje de la cantante. Cuando Shakira llegó al lugar con su hermano Tonino, pasando por delante de Piqué e ignorándolo completamente, mirando al frente con la cabeza bien alta. Un gesto que ha cambiado al descubrir a su hijo Shasha, acercándose por la acera en dirección al vehículo de su padre, cuando la colombiana ha dedicado un breve saludo con la mano al pequeño, continuando dirección al interior de su casa, sin bajarse de su carro en su afán por ignorar al exfutbolista. ¡Gracias!